¿Sabe cuándo va a crecer también el fútbol boliviano? ¿Cuándo? Cuando le demos lugar a los chicos pobres. Porque ahí es donde están mejor los jugadores. Pero lamentablemente acá en Bolivia, si no tenés plata, no podés pagarte la escuela de fútbol. Claro. Hay clubes que cobran la cuota. Sí. Entonces, ¿y el pobre? ¿Cuándo le das la posibilidad a esos chicos que son los que más sacrificio tienen? Para terminar un poco esto. Porque todo es trabajo institucional. Que hablan de la nutrición de Erick también y lo que habla el profe del tema gimnasio. Riquelme contaba, ¿no? Que cuando que Argentino Junior le dijo, vos desde ahora vas a comer en tal lugar. Ahí vos vas a ir y te van a pagar. Claro. No, vos comés. A vos no pagás, a vos te sirven la comida. Ok, dijo Riquelme. Dice que no iba Riquelme. Y le preguntaron, ¿por qué no vas a comer? Es que yo no puedo venir a comer cuando mis hermanos no tienen que comer. Imagínate. Bueno, entonces, trae a los hermanos más porque vos sos muy bueno. Sírvanle a todos, pero que este chico coma. A Sabiola le dieron la alimentación, le dieron trabajo a sus padres. Sí. Y lo fueron llevando así. Porque es que no hay otra manera. Pero tienen con qué, pues, ¿no? Es así. El tema es que tienen con qué. Esa estructura que nos falta. Mirálo al Barcelona, el acierto más grande ha sido a un pequeñito pagarle el tratamiento. Y acá yo te puedo asegurar que llegaron muchos jugadores porque su papá tenía plata. Ajá. Pero ellos no conocen el sacrificio. EGLE SPORTS EGLE SPORTS Y acá yo te puedo asegurar que llegaron muchos jugadores.